Amigos y amigas de ULALA INTERNATIONAL, me encuentro con estos grandes artistas guayaquileños ecuatorianos, sus nombres por favor. Soy Eduardo Ortiz, Maite Bernal, Jonathan Takuri, Sebastián Zabuela. Felicidades, muy contento, y que valoramos, pues, estas son palabras de mi parte y del grupo al que represento hacia vosotros. ¿Hace el nombre que quiere proyectar en específico? Bueno, la obra como tal no tenía nombre, de hecho, no tenía nombre provisional, que era como cualquier cosa, la basura política, ¿no? Y lo que sí, así, porque es una adaptación original de una dramaturgia de Darío Fox, que se llama El Hombre Esnudo y El Hombre de Traje. De ahí se respetó mucho la trama original, pero de ahí se hizo otro material en el proceso. Y mientras se iba encaminando el proceso de la obra y se iba formando y consolidando el grupo, pues, surgió justamente el nombre del grupo, que fue creación colectiva de todos. ¿Pero por qué quedó en tachos? ¿De dónde quedó? ¿De dónde salió? Sí, porque la obra como tal es una sátira política, una crítica hacia los políticos, y si hay algo que tienen los políticos es como esta salvaguarda de usar el habeas corpus para evadir cualquier responsabilidad, ¿no? Y justo había salido en un ensayo la idea de que se llame habeas corpus. Y como el tacho es uno de los objetos con mayor particularidad que tiene la obra, pues, decidimos como enlazar el habeas corpus en el tachos, ¿no? Como siempre el habeas corpus y los políticos al final lo sacan de la basura, de cualquier lado lo sacan para salirse con su vida. Y sentirse barrendero, ¿cómo fue? Bueno, la aventura es de encarnar al barrendero, fue todo un reto y también un placer, porque, bueno, como guayaquileño es una figura que está todo el tiempo alrededor de nosotros. Y esta obra a mí me invitó a observar a estas personas, ¿no? Pensaba mucho en nuestras inspiraciones como el teatro del oprimido, como pensar en todo eso de hablar desde el oprimido, desde la persona que tal vez nosotros no vemos, como las prostitutas, las trabajadoras ambulantes, los barrenderos, que son personajes que están ahí todo el tiempo en nuestra realidad y que tal vez no se habla de esas realidades que viven todos los días. Entonces, ser barrendero, pues, o sea, me hizo a mí como tocar tierra y darme cuenta de cómo puede ser otro tipo de vida. Y encarnarlo, pues, fue todo un placer. Y tu compañero de trabajo, acompañado de la filosofía, ¿cómo fue? La filosofía. Sí, ¿de dónde nació? ¿Cómo te sentiste al interpretarlo? Bueno, en parte supongo que se cubría bastante dentro de la dramaturgia, ¿no? Porque el texto ya sugería que había un contraste bien marcado entre estos dos ambos barrenderos, un barrendero tal vez más convencional y uno que ya no veía esto como un trabajo, sino como él mismo lo dice, como una virtud, como una especie de sacrificio social para y con la sociedad, de, digamos, descender tal vez a una especie de trabajo que no es particularmente muy remunerado, que no tiene tantos privilegios o prestigios, porque, claro, o sea, es alguien que trata con la basura cotidianamente por horas. Y, bueno, creo que desde mi personaje, en todo este estudio, en todo este proceso, sentía que para él, el hecho de estar haciendo algo que tal vez es de primera necesidad, como en este caso es la limpieza, y en un espacio que es muy grande como una ciudad, lo llevaba a este espacio de reflexión, donde el sentir que hacía algo, como digo, de primera necesidad, lo volvía virtuoso y aquello, y se sostenía de textos como Platón, porque el man es fanático, de hecho, de todo esto, de la filosofía, de los antiguos griegos, y tenía mucho sentido para él, el poder hacer algo aparentemente muy humilde y poder basarlo con la filosofía que nos han dejado todos estos autores a lo largo de la historia. Y, miren, junto a ti, pues, del personaje con la que, obviamente, la filosofía enamoró a esa parte femenina. La ayudadora ambulante, ¿no? O sea, es un rol que hace visibilizar lo profundo que es ellas y ellos que viven el cotidiano, sobre todo en esta ciudad. Y, bueno, no lo dudo que alrededor de un contexto general en el país, ¿no? que tiene que salir a sobrevivir y aún así, sin importar un contexto grande y poderoso de lo que es la política, sobre ello ir y salir y seguir. visibilizando todo lo que pasa, altos y bajos, cómo es ese contacto o esa conexión que hay dentro también de los demás personas con sus otros trabajos, de las personas del proletariado, que conviven de las maneras y las formas, un millón de formas que tienen que encontrar para poder sobresalir. salir y aunque tengan un policía, un metropolitano, a una autoridad ahí de por medio que la esté siguiendo para poder él o ella, poder seguir vendiendo, hacerla como pueda y aún así seguir, ¿no? como pasó con esta obra que también cruzamos apagones, cruzamos cuestiones fuertes personales en el grupo, como perder un integrante, seguir, porque no hay nada más que el refugio del arte y poder visibilizar estas cosas que son muy poderosas desde cada uno del rol, aunque sean cortas, tienen un poder inmenso dentro y profundo por qué tener que hablar y tomar voz, ¿no? y cuerpo. Precisamente me quedo con esa frase, el refugio del arte, qué alegría, ese honor que me dan a mí para poder conversar con artistas profesionales, guayaquileños, ecuatorianos y pensar llevar esta obra a nivel internacional debería ser el objetivo. Mirando a eso, sus últimas palabras, uno por uno. Pues agradezco, te agradezco a ti por esto, bueno, por visibilizar y también por compartir y eso es lo que queremos, queremos que todo el mundo vea nuestra obra y llevar este mensaje. Así que muchas gracias a todos. Gracias por ser parte del consumo al arte, que es lo que necesitamos y nada, o sea, seguir, seguir adelante con nuestra obra y poder que llegue a muchas personas, gracias, gracias por estar presente, asistir. Nada, reiterar en las gracias porque prácticamente sin ustedes no sería posible. Creo que me acojo mucho a las palabras de mi compañera, ¿no? De que todo es gracias al consumo de la gente que quiere ver y sensibilizarse y reflexionar consumiendo arte y sobre todo arte ecuatoriana que hay demasiado y lamentablemente no tiene muy buena exhibición. Creo que, bueno, en eso coincidimos todos. Creo que el sentimiento de agradecer a ustedes como público o como espectadores es recíproco porque, claro, o sea, sin ustedes realmente, tal vez no tendríamos cabida, no tendríamos voz o voto incluso. Y es lindo poder sentir que hay muchas personas que nos apoyan y que pueden entenderlo críticamente porque nosotros no somos partidarios de alguien en específico. Hablamos de todo, le criticamos todo, hasta dónde podemos con lo que tenemos, de la forma en la que lo podemos hacer, que en este caso es este teatro. Y sin duda esperamos todos poder volver a presentarlo muchas veces más. Valores humanos de artistas profesionales, incluyendo también el saludo a la familia de Aaron y para el mundo, reportó David Vinicio Espinal García. Gracias. 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 ULALA International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. ULALA International, bajo la dirección de David Espinal García.